El Ayuntamiento de Cartagena da un paso más hacia la rehabilitación del centro de la ciudad y en esta ocasión nos referimos a la reforma táctica que vamos a llevar a cabo en la Plaza de la Merced y en su entorno, con el objetivo de ofrecer un espacio urbano útil y alternativo que pueda disfrutar la ciudadanía. Mientras tanto, se procede a la excavación arqueológica. En este marco de actuación, desde el Área de Patrimonio Arqueológico, hemos contratado la elaboración de tres proyectos que nos van a servir para ayudarnos a establecer una hoja de ruta ordenada que nos permita rehabilitar el entorno de la Plaza del Lago, pero teniendo en cuenta las propuestas que vimos con los vecinos de la zona y también algo muy importante a tener en cuenta, la complejidad y el coste de la intervención arqueológica. Por tanto, hablamos de un plan muy ambicioso que va a suponer, por un lado, la transformación urbana para cambiar el uso del espacio con elementos no concebidos a priori, de forma permanente, pero que nos va a permitir ensayar de forma poderosa, sencilla y económica alternativas que sí funcionan y son aceptadas y pueden consolidarse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en las propuestas vecinales se recoge la necesidad de ampliar el perímetro de la plaza, eliminar en gran medida el tráfico rodado y que las calzadas se encuentren al mismo nivel que la plaza y, por supuesto, respetando las especies arbóreas. Para este objetivo se ha contratado la redacción de un proyecto de reforma táctica de la Plaza del Lago por un importe de unos 7.744 euros que debe estar finalizado aproximadamente, calculamos, antes de que finalice el año. Pero es que, además, seguimos trabajando de forma incansable y simultáneamente hemos contratado también la redacción del proyecto de intervención arqueológica por unos casi 4.600 euros que nos va a permitir planificar la excavación de los restos del decumano máximo, así como el proyecto de conservación, restauración y puesta en valor y socialización de esta calzada romana conservada en el boulevard José Hierro y la casa Salvius por 17.545 euros. Como saben, se trata de una vivienda romana que data del siglo I, que cuenta con un espacio abierto a jardinado y lo preside un estanque y está rodeado por un pórtico. Como ven, desde el área de patrimonio arqueológico, tenemos una hoja de ruta muy bien definida, ya están en marcha los proyectos, la redacción y tan pronto tengamos presupuesto iremos ejecutando. Gracias. 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 Gracias.